¿Cuáles eran aquellos que tenían que emigrar por razones políticas, creencias religiosas, origen racial o aquellos que hayan salido por esas razones de sus países y que no se encontraban en su lugar de origen? Sin embargo, en México no existía la palabra, no existía la forma legal que se llama refugiado. Existía el asilado, existía el asilado que era un término que pertenece al derecho interamericano, pero con respecto a la palabra refugiado creaba un vacío legal. Entonces México se acomodaba a esa situación y eso le permitió, como vamos a ver a continuación, que si bien el discurso de Cárdenas era un discurso que hacía mención a la tradición hospitalaria mexicana y hablaba de la que recibiría desinteresadamente a los perseguidos de los regímenes totalitarios, no solo a los españoles, en 1934 y entre el 34 y el 37 aparece la Carta Confidencial Nº 157, creo que ya estuvo aquí Daniela Gleiser, les ha platicado. Bueno, el día de hoy no, pero... Bueno, pero Daniela hacía una investigación muy interesante de la Carta Confidencial Nº 57, donde dice, se recibirán a todos los refugiados, pero que no sean judíos. Y se les cierra la puerta a los judíos. Claro, el discurso de Cárdenas es muy bonito, no hay duda, pero aparentemente esta circular confidencial fue elaborada por el secretario de Gobernación, el señor García Tellez, García, García Tellez, y él daba instrucciones a los cónsules en Europa, sobre todo, de no dejar entrar a los judíos. Sí, de hecho ella documenta 200 mil peticiones de asilo de judíos, a los cuales dieron, sí, a 1800, sí. Bueno, porque Daniela hacía después una investigación sobre ya en la guerra, yo estoy hablando de la preguerra, también, esto es preguerra, también es un decir, yo creo que la guerra no comenzó en el 39, yo creo, y muchos creen que conmigo, ellos creen por sí solos, y yo estoy de acuerdo con ellos, muchos historiadores, que dicen que la guerra comenzó justamente el 18 de julio de 1936, cuando ya le crecen las uñitas a Alemania y comienza la invasión a España. Con el Tratado de Versalles. Bueno, también se puede ir más atrás, pero ya la guerra comienza en el 36, pero bueno, en 1937 se publicaron ya oficialmente las tablas diferenciales en las que aparecen cuotas de población, entonces ahí dicen, holacos tantos, judíos tantos, húngaros tantos, reducen y cada año del 37, 38, 39, van reduciendo la cantidad de inmigrados, de permisos para que entren a México, y apátridas, entonces esto es muy importante, resulta que los judíos salen de Alemania, salen de Porono, comienzan a salir, en ese momento ya son apátridas, entonces apátridas no pueden solicitar permisos. Bien, hay una excepción, Gilberto Bosques, que también merece otro, una sesión especial para él, tanto de París, desde Marseña, otorgó visas a judíos, tanto españoles, tanto como judíos polacos, húngaros, de donde fueran, muchos dicen que solamente a los judíos de izquierda, hay toda una discusión sobre por qué no darle a Gilberto Bosques la calidad de justo entre los justos, yo creo que es una idioteza, es parte de la cerrazón nuestra, él lo merece, y gracias a él se salvaron miles y miles de judíos. ¿A ti, este, entrevistamos a Daniel, a Daniel Golfovi? Sí, ella es una de las salvadas. Sí, 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 donde ella dice que precisamente él había recibido órdenes de no dar visas a judíos. Él aparentemente recibía la orden, obviamente García Tellez, de no dar visas a judíos, pero él era muy amigo de Cárdenas, y dicen, no está documentado, que Cárdenas le dijo, sí, pero por debajo del agua, tú las das. Entonces, él también pone en peligro su propio prestigio, Yad Vashen no quiere darlo porque dicen que no arriesgó su vida. La oficina del consulado mexicano Marsella tenía a la Gestapo en el piso de abajo y el consulado de Japón, que estaba en guerra también, en el piso de arriba, y la calle estaba llena de policías, que no digan que no estaba, que no ponía en peligro su vida. Claro, aparte, por lo que decía, no era de la policía. Además, bueno, pero eso es otra conferencia, si no, me y me pega. Dejemos a Gilberto Bosques para otro día, que lo merece. Finalmente, llegaron 24 mil exiliados, está documentado, 24 mil exiliados españoles a México, trayendo altas calificaciones, muchos de ellos, la mayoría de ellos, en los campos de la ciencia, la literatura, la música, las ciencias sociales, las ciencias políticas y la humanística en general. De estos casos, se debe, me he dedicado a estudiar los que llegaron con nombres judíos, con origen judío, con confesión de que son judíos, incluso con no confesión de que son judíos, pero sus hijos hoy en día reconocen que mi papá era judío, mi abuelo era judío, mi hermano era judío, y hay una situación muy interesante, por eso yo no quiero, tampoco voy a entrar en discusiones alágicas, por favor, no. Bueno, de estos, pueden ustedes observar, hice una tabla que tratábamos, Emilio y yo, de proyectárselas completa, pero no más les voy a proyectar los 10 primeros nombres. ¿Se logra ver? Sí. No, no, no. No, qué bueno. Bueno, estos son los 10 primeros nombres, es una tabla que elaboré, en matemáticas esto se llama una matriz, una matriz tiene una serie de elementos, hay 65 nombres en la abscisa, en la ordenada, como ustedes pueden ver, hay como 12 o 15 elementos. ¿Cuáles son los elementos? Son, si es hombre, mujer, niño, año de nacimiento, país de origen, profesión, oficio, y llegada a España, si permaneció en México, de esto les voy a hablar, año de llegada a México, en qué barco, en qué puerto entró, si tuvo involucramiento comunitario, qué hizo en México, y algunas observaciones. Si sumamos 65 por cerca de 15 renglones, columnas, perdón, son casi mil elementos que están en esta tabla, hay algunos que no pude llenar, obviamente, todos los 65 están muertos. Puedo mencionar, entre los que llegaron, que son conocidos, puedo mencionar a, ustedes seguramente han oído hablar de Maxau, filósofo y director de Radio Universidad, a Margarita Nelken, poetisa, política, Marta Donato, que es hermana, es hermana de la Nelken, actriz, tenemos a Alana, a Domian, un compositor, que participó en México, y toda su creación musical la regaló a la Universidad de Biblia, en Guzalén. Tenemos a Angelina, que no ha llegado todavía, estoy preocupado, quién sabe por los mundiales, debe estar en Querétaro, yo creo que está muy cerca. El papá de Anamari Gomis también, ¿no? No, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Kate Bodek, que fue, que estuvo muy metida, no sé si Berlis la conoció, Kate Bodek, ella estaba metida en un grupo menorá de judíos, chescos y alemanes, de ese, ahí está Mariano Bauer, que es un investigador en la Universidad. Excelente. ¿Perdón? ¿Dejamos con él? ¿Con Mariano Bauer? Sí. Bueno, él es uno de ellos, él es de la familia Bauer, hay un montón de, el mismo rabino que mencionábamos, yo, o sea, quisiera, ah, hay Vittorio Vidani, que es conocido como uno de los comandantes de la guerra civil española, era judío, judío sefaradí de Trieste, llegó a pelear a España, llegó a México y se regresó a Trieste, o sea, los casos, los casos son, son muchos, hay, si tuviéramos tiempo, podría leer algunos testimonios, a él, y, por ejemplo, Katy Horna, Katy Horna, el pintor, y por aquí, ahí está, el, Roberto Capa, el famoso, el famoso, el fotógrafo, el, el señor, Chiqui Valls, ¿cómo se llama? Ah, Chiqui Valls, Chiqui Valls, Chiqui Valls, Chiqui Valls, él es también de los refugiados españoles, él tiene que ver mucho con algo que está muy de moda, que es la valija mexicana, gracias a él se salvó, muchas de las fotografías de Kapa, de Catijor, ¿Cómo mencionaste que había un jeren, de parte, de los judíos, en contra de España? Sí, yo lo tengo mencionado, admití, el jeren, el jeren que había, es un, es un, es un excomunión, a los judíos que vayan a España, sin embargo, no se ha encontrado, un solo documento escrito, de este jeren, no dice, nadie sabe qué, cuál fue el rabino, pues tiene que ser un rabino, un consejo rabino, el que emita el jeren, no existe un documento, no existe nada que lo participa, aparentemente es una voz popular, pero tuvo validez, una especie de sentimiento, tuvo validez en su tiempo, nunca hubo, nunca hubo nadie excomunado, por haber ido a España, años del periodo de Franco, estuvo en el comité para sacar marroquíes, marruecos, sacarlos, de, los problemas que ya tenían allá, y Franco, fue el que dijo, sabe qué, estos señores hay que dejarnos salir, sacamos cerca de, esto fue en el año, 70 y, bueno, estuvimos seis años, en el periodo de Monel, y la comunidad de Madrid, tenía que autorizar la salida de cada uno de los marroquíes, es decir, él dio la orden, y la otra cosa, la comunidad que está en Palme Estres allá, él, porque había todavía una ley, que venía, que no se podía tener una sinagoga en España, él a través de su amigo Max Mazin, lograron que hubiera una comunidad, que se pusiera nombre de una persona, y protegió, y, es decir, pero todo, ahí no se movía nada, sin que don Franco autorizara, hay un Franco, hay un Franco bueno, y hay un Franco malo, del 46 al 41, hay un Franco del 41 al 46, y hay un Franco del 50, cuando ya hay relaciones con Estados Unidos, es aceptado las Naciones Unidas, hay relaciones con Israel, Israel ayudó mucho que Franco fuera aceptado las Naciones Unidas. Bueno, a mí me tocó esa parte, y tengo que decir, que él autorizó todo este tipo de cosas, la primera parte, cuando estaba presionado por Hitler y todo eso, pues quién sabe qué fue. Así como le mende la madre a Franco, también te puedo decir que era un hombre muy inteligente, muy hábil. Muy hábil, muy hábil.